¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí el San Juan, a ver, que sale a correr. La verdad es que no hace muy buen tiempo. Pero aquí no hay excusa que valga para no salir a correr un poco, a estirar las piernas y a hacer deportes. Pero esto, para el San Juan y para todos vosotros, ¿eh? No me importa la edad que tengáis, el estado físico o el estado mental en el que os encontréis. En resumen, que no me vale ninguna puta excusa para que no salgáis a correr un poco. Si el San Juan no ha podido, todos podréis. Y alguno dirá, hombre, San Juan, es que tú eres Iron Man. Sí, sí, mis cojones, pero antes de hacer el primer Iron Man, pesaba 10 o 12 kilos más que ahora, que tenía más mofletes que culo, que no hacía deporte alguno más que las pajuelas y me trincaba un paquete de tabaco al día. De hecho, algunas veces me lo fumaba y otras me lo comía. Vale, que el San Juan, que es Ultraman y que no sé qué, que no os vale. Mi hermana, 41 tacos, fumadora, no hacía deporte y tenía la rodilla petada por tres sitios diferentes. Y un año después de que yo me hiciera el Iron Man, bala muy estropeada y acaba el suyo. Vale, perfecto, que los San Juanes no cuentan que tienen un gen estropeado. Perfecto, Víctor Tassende, no se llama Víctor Tassende San Juan, eh, no es primo nuestro ni nada por el estilo. Se tira a la piscina, se da con la cabeza, accidente, tetraplegia y años después, Titan Desert, tío, muy cabrón, se ha hecho más Iron Man que mi hermana y yo juntos. Espera, espera, que tengo excusas, es que este todavía tiene piernas, no me vale, no te preocupes. A Andrés le conocí en el Ultraman de Hawái, a los 22 años se va de fiesta con sus amigos, se emborracha, se cae a la vía del tren y le amputan las dos piernas. Le dejan la tercera, ole tu polla, Andrés, que es con la que haces ahora todas estas carreras. Como dato, en Hawái, campeonato del mundo, acaba por delante de mí. Ay no, que resulta que este es joven y como los jóvenes puedes con todo, no, si no te preocupes, si tengo para acabar con todas las excusas de mierda. Venga, Juan Craveri, argentino, 47 años, 47 Iron Man y 10 Ultramans. Empezó ya de mayor, estaba más gordo que yo y se fumaba dos paquetes. Tengo ganas ya de que salga el típico Pamplinas en comentarios, que haya dejado el vídeo a medias y diga ¡Ah, es que estos son profesionales! ¡Mis cojones profesionales! Si son tan amateurs como yo, ninguno vive de esto, todos tienen sus trabajos, sus empresas, sus paros o lo que sea, joder. Venga, Ramón, 65 años, argentino también, ha corrido en todas las ultramaratones más duras del mundo. Círculo Polar, Gobi, Sables. Empezó a los 50 años y lleva más kilómetros que todos nosotros juntos. Es la de Sable, que sería esta, la maratón de Sable, que es 250 kilómetros en autosuficiencia. Maratón, dos océanos, unir el Atlántico con el Índico, 60 kilómetros. Namibia, 120 kilómetros. Túnez, 160 kilómetros. Burkina Faso, 100, 215 kilómetros en autosuficiencia. Este es un homenaje que le hago a mi pierna por responderme en las 5 Ultramaratón del África, en el corazón del África. Ahora que ha ido a Costa Rica, con dos cojones. Ahora que ha ido a Costa Rica, he corrido en la muralla china, 42 kilómetros con 5.800 escalones. Corrí también en el Mar Muerto, en el lugar más bajo del mundo, en 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué te pasó ahí? No, 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 una cosa increíble porque el cuerpo hizo una implosión. La botella de agua se me comprimió, hizo un vacío el cuerpo. Llegué pero destrozado porque no había forma de entrenarte, ¿no? Una cosa imposible. Después me enteré que esa se suspendió. Nunca más hice una maratón de esa magnitud porque quedé chupado, chupado. Imposible. Ay, San Juan, es que resulta que son todo hombres. Te voy a pegar un zascal en la boca que te van a saltar los dientes. ¿Qué te parece la historia de esta mujer que después de pasar un cáncer se pegó 365 maratones seguidas minimalistas durante un año consecutivo dando la vuelta a Australia? Es que 65 años, eso, debía ser muy joven y no me lo creo porque una mujer... Pues quieres ver una de 79, pues aquí la tienes. Pecé y hasta hoy he quedado en Valladolid, un campeonato del mundo, una tercera medalla. Cuando estoy llegando a la meta siento satisfacción y ya respiro hondo. ¿Y la gente que va en silla y no puede tirar de la silla? Pues no te preocupes, a esa le ayudamos nosotros. Y espérate, espérate que todavía estará el que habrá llegado hasta aquí y aún dirá No, no, si yo ganas tengo un cojón, pero bueno ya lo haré mañana o pasado o es que ganas tengo muchas pero me falta dinero o es que resulta que, ¿sabes qué pasa? Que esto de correr no está hecho para mí o que yo todavía tengo alguna excusa para no salir a correr. Eh, chaval, ¿sabes qué te digo? Que eres un puto pro de las excusas, vete a Hawái a competir en el Campeonato Mundial de Fulleros Excuseros Profesionales. Pero si has llegado hasta aquí, espera que voy a trincar el trípode y a enfocar un poco. Vale, perfecto. Pues si has llegado hasta aquí, tienes ganas de que te convenza y tienes ganas de correr, cago en la puta, aquí viene la excusa perfecta. Este viernes que viene, dos cosas. Primero, a las 5 de la tarde, bueno ya lo sabéis, es este distancia Ironman que se hace en Marinador, Pure Triathlon, en el que competimos Borja, Merced, Odey y yo mismo. Bien, vamos ahí, el viernes a las 5 de la tarde hay una charla donde estaremos Merced, Borja, Odey y yo que la doy gratis, completamente, quien quiera venir a las 5 de la tarde en Marinador. Y quien quiera venir ese mismo viernes a las 6 de la tarde a correr una carrera de 5 kilómetros, me comprometo en ir yo alante y Merced atrás, o Merced alante y yo atrás, da igual, abriendo y cerrando el grupo para que todo el que quiera correr y no se quiera sentir solo vaya hablando, corriendo y lo que sea con nosotros, también el link está aquí abajo y hombre, lo haremos andando, arrastrándonos, corriendo o como queráis. Ya, ya que lo hacéis, poned alguna aplicación de estas de correr, la que queráis y luego os vais a www.iwapi.org y dais los kilómetros a una causa solidaria, que esto sí que no cuesta nada. Ya empezó a estar cansado el San Juan se ha dejado de venir a nuestra casa y hasta aquí el vídeo del día. Sí, está muy bien esto del plano artístico para cerrar el vídeo, pero ¿qué pensáis? ¿Que la cámara vuelve solo a casa? Ah, y ya estoy en casa, eso sí, sudado como una perra, recordad, tubalum.com, toda mi ropa de segunda mano de las carreras importantes, vendiéndola a buenos precios justamente para estos chavales de marinador. Cada día estoy poniendo una cosa nueva y todo lo recaudado para estos chavales con riesgo de exclusión social.